Andan ella a la cuartida del centro por Martín Pérez Lindo, ¡Vertoya! Este Venó se acomoda a la barrera, Martín Pérez Lindo, que se mete a estorbar un poco esa barrera, porque acá la redundancia, pita este Venó señores, más atrás Barrera, más atrás por favor, pita nuevamente este Venó señores, va César González, centro al área, César González, ¡alá! ¡Vertoya! ¡Vertoya dando rebotes, inconcretas por Martín Pérez Lindo, ¡Vadita la reunión señores! ¡Vadita la suicidinha Señor 12, vas bien venirte! ¡Vadita la記 Caenzo finalmente, ¡Vadita la Campe! ¡Vadita a finales repodras señores! ¡A ver si pasa el peligro, ¡no pasa el Perío Leon! ¡Le queda salto en el centro para que salta y salta para que se ac priorizara malas. ¡Vadita la puerta de la inspiración District! ¡Vanita la puerta de la Fuente! ¡Vadita el Pastor correspondiente, ¡Vadita a estar! ¡No va desviando! ¡Vadita la完anta, señor! ¡Vadita las cosasELLas! ¡SIGUÉ FACÚY en la escuela de la República! ¡Vadita la disput Bishop! ¡Gracias!